Yo, bueno, me llamo Marcela Russo, soy licenciada en enfermería y profesora en educación superior. Bueno, tengo una trayectoria de hace más de 25 años. Actualmente trabajo en la Escuela Superior de Enfermería, soy docente. Y bueno, este curso está dirigido, que es una capacitación dirigida a personas que estén interesadas al cuidado en domicilio. Bueno, enfocado a gente que sea mayor de 18 años y que tenga un secundario o un primario completo, no hay ningún inconveniente. Pero sí que esté relacionado con el cuidado a personas con enfermedades crónicas o agudas, no transmisibles, enfocado al adulto mayor, enfocado al niño también. Bueno, en general es con distintas discapacidades. Un poco cómo se desarrolla esta capacitación, de cuánto tiempo estamos hablando. Bueno, la capacitación lo queremos dictar, serían dos sábados por mes con un intermedio de 15 días, una distancia de 15 días por cada clase, cuatro horas cada clase. Sería, bueno, a través de casos, a través del desarrollo, va a ser dictada por mí, por supuesto, con una didáctica de PowerPoint, de casos, de la resolución de núcleos problemáticos. Bueno, es una integración desde la teoría y la práctica. ¿Qué importancia tiene hoy por hoy que quienes estén a cargo del cuidado de adultos mayores o de niños con alguna problemática tengan que estar capacitados? Esa, digamos, es una cuestión que hoy por hoy la gente lo ve, antes se hacía, hoy se hace más. Claro, siempre se desarrolló, el cuidador siempre fue de una manera empírica, a través de la experiencia, porque si bien el cuidado lo llevamos remotamente, el cuidado ya por ser mujer arrancó con el cuidado de los niños. Entonces, ya de ser mamá o ser mujer, sabemos de lo que hablamos que es el cuidado. Pero, bueno, ha ido evolucionando históricamente el cuidado y ya no solamente de manera empírica, sino que tenemos que tener herramientas. Tenemos que tener un aval, un conocimiento, un aval teórico. Nos van a dar herramientas, ¿para qué? Para brindar un cuidado mejor, una buena calidad de atención a esa persona, ese sujeto de derecho, ya sea adolescente, niño o adulto mayor. Y, por supuesto, que también hacemos mucho hincapié en lo que es el cuidador, el rol del cuidador para saber. Vamos a adquirir técnicas y por medio de las técnicas vamos a saber también cuidarnos nosotros para poder cuidar. Siempre hablamos de que el cuidador, primero tenemos que cuidarnos nosotros, sabermos cuidarnos. Aprendemos a cuidarnos, vamos a poder brindar una mejor atención. ¿Esta capacitación va a tener algún tipo de certificación? Sí, va a tener una certificación firmada por mí y, por supuesto, cabalada por este instituto. Exacto. Bueno, todos aquellos interesados que a lo mejor no vinieron a esta primera reunión, pero que sí quieren acceder a esta convocatoria, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, por medio de dirigirse al instituto, el cual se le va a dar toda la información, también por medio de Facebook y también por este medio.